Música Hoy vamos a inaugurar la unidad de cuidados básicos, esto es un sitio para neonatos, en este momento contamos con una unidad de cuidados básicos y una unidad de cuidados intermedio, solamente con 10 camas, las cuales han estado siempre totalmente ocupadas al 100%, entonces decidimos crear una nueva área, esta es una área para 6 nuevos pacientes, y con esto vamos a mejorar obviamente la oferta que tenemos, porque la demanda es mucha en el departamento y en toda la orinoquía nos llegan diariamente pacientes neonatos que requieren nuestros servicios, entonces el día de hoy vamos a inaugurar un área especial que se llama unidad de cuidados básicos neonatal y vamos a reinaugurar observación 2 en el servicio de urgencias, es un área donde tenemos 32 pacientes, tenemos dos camas de aislamiento, dos habitaciones totalmente dotadas, puesto que en el hospital tenemos muchos pacientes con VIH, con tuberculosis, con enfermedades infecciosas graves, y estos pacientes pues tienen que estar aislados, entonces esto es lo que estamos iniciando hoy, también estamos como mostrándole al público en general el cambio de nombre, hospital regional de la orinoquía, no es solamente un cambio de nombre, sino es un cambio en la mentalidad, de cómo vamos a prestar los servicios, vamos a mejorar cada día con humanización y sobre todo con calidad. Mejorando el servicio, manejando la capacidad de camas, mejorando el servicio de urgencias, mejorando el servicio de atención al usuario, todos estos son servicios que hoy se abren nuevamente, el tema de, por ejemplo, cirugías a corazón abierto, y otras cirugías de alta complejidad que hoy se prestan en el municipio, en el municipio de Yopal, departamento de Casonare, hoy hospital regional de la orinoquía nos hace sentir orgullosos, porque ya cantidad de pacientes no tienen que ser trasladados a la ciudad de Bogotá, sino que acá se les presta el servicio y de excelente calidad. Ese tema del neonatal, por ejemplo, desde que se inauguró ha estado lleno, ha estado el servicio prestándose al 100%, son familias que ya no han tenido que dirigirse a otros departamentos, a otras localidades, con el fin de ser atendidos y generar otros gastos adicionales que genera aparte de la llave del paciente. Hoy están en su casa y pueden estar aquí en el hospital visitando a sus pacientes. Así es de que estamos muy contentos, el hospital sigue adelante, estamos mejorando el servicio, gracias, como le digo, a la gerencia, a la junta directiva, y a cada uno de los funcionarios que hacen parte de este prestigioso hospital. ¡Gracias!